Es madrugada y las cámaras de seguridad registran una camioneta transitando a alta velocidad, sobrepasando a los demás automovilistas que circulan por avenida Francisco Bilbao. El vehículo resultó ser propiedad del exfutbolista Jorge Valdivia, el cual minutos antes había sido sustraído por delincuentes en la comuna de Las Condes. Me robaron mi camioneta Ford Negra en Las Condes hace 20 minutos. Si alguien la ve, que me escriba, por favor. A través de sus redes sociales, el ex-10 de la selección chilena daba a conocer la noticia, solicitando a sus seguidores cualquier información que resultase pertinente para la recuperación de su camioneta. Me di cuenta que ya no estaba la camioneta. Cuando nosotros regresamos, que fue alrededor de la 0023, 27, me di cuenta inmediatamente que no estaba la camioneta. Cuando entramos al edificio, el conserje nos dijo que se habían llevado la camioneta hace 20 minutos. El escape de los antisociales se registró desde la intersección de avenida Francisco Bilbao con avenida Américo Vespucio, zona limítrofe entre Las Condes y la comuna de La Reina. Finalmente, el conductor giró hacia avenida Osa, recorrido que hizo llegar hasta Macul, donde se le pierde el rastro. No podría afirmar ninguna de esas teorías, porque si clonaron, si me siguieron, la verdad que no lo sé. La camioneta estuvo estacionada más de cinco horas acá en la calle. Horas más tarde, en pleno amanecer, el vehículo es encontrado a orillas del Sanjón de la Aguada, en la comuna de Macul. La policía de investigaciones informó sobre el hallazgo de la camioneta. Según la evaluación de los peritajes, no presenta mayores daños. Se realizó una denuncia y durante la noche, como brigada de investigación criminal Macul, recibimos información respecto del robo de este vehículo y a través de información que se nos suministró la propia comunidad también, logramos dar con el paradero de la camioneta en este lugar. Gracias a las cámaras que tenemos distribuidas por distintos puntos de la comuna y a los pórticos lectores de patente y toda la tecnología asociada, es que se lograron levantar distintas imágenes del vehículo que fue robado. Toda información entregada a la PDI, quienes rápidamente pudieron recuperar este vehículo. Para el primer mes de este año se han reportado 1.170 vehículos que fueron robados. El hurto de la camioneta no solo genera inquietud, sino también pone de manifiesto la preocupante realidad de incidentes similares.